Con motivo del descanso de Semana Santa, la Dirección General de Transporte incrementará a partir de hoy los operativos para la supervisión del servicio de transporte extraurbano, garantizando a los usuarios la buena prestación del traslado. Las supervisiones se realizarán en terminales de buses y en las principales carreteras del país, precioso la dirección. De acuerdo con lo informado, lo que se verificará será que las unidades posean seguro de pasajeros y que la tarifa del pasaje esté conforme el autorizado. En caso de anomalías, por ejemplo, en la tarifa, se obligará al piloto y al ayudante a devolver lo cobrado de más. Luis Villegas, director general de la DGT, aseveró que los operativos se están realizando durante toda la Semana Santa y no se permitirá, además, que los buses vayan sobrecargados, ya que de otra forma se bajará a los usuarios en favor de la seguridad, por lo que se pidió la comprensión de los viajeros. Estamos atendiendo el llamado a los guatemaltecos a través del 1555 y es el llamado también para que ellos denuncien ese tipo de anomalías. Hoy, pues, lamentablemente un piloto iba alcoholizado, presuntamente alcoholizado, ya se le consignó a Torres Tribunales. Es uno de los casos que a diario están pasando. ¿Cuál es el llamado a los pilotos? Que se abstengan de consumir licor o bebidas psicotrópicos para poder garantizar la seguridad de los guatemaltecos. Y a los usuarios que, por favor, denuncien al 1555 este tipo de atropellas.